La princesa Leonor de España ya está próxima a cumplir sus 18 añitos, y esto es algo muy importante no solamente porque va a terminar su bachillerato, sino que también comenzará su formación militar, y todo esto lo hemos sabido gracias a la ministra de defensa Margarita Robles, que ha anunciado que la princesa de Asturias pasará por las 3 academias, así que podremos ver a la futura reina con un uniforme correspondiente a cada una de las academias, y por lo visto la princesa Leonor está siguiendo los pasos de su padre, ya que por aquel entonces el príncipe de Asturias había cruzado su bachillerato en Canadá, y al término de estos estudios comenzó su carrera militar que duraron 3 años, y muy posiblemente la princesa Leonor haga lo mismo, y termine su experiencia militar como capitana general del ejército de tierra, de la armada y el ejército del aire y del espacio, será toda una princesa muy preparada, y esperemos que nos están dando noticias de cada paso que está dando en su nueva formación militar, pero díganme mis joyitas que opinan al respecto de esta noticia, espero sus comentarios, y no olviden suscribirse, darle a la campanita y dejar un like.